Nuestro próximo paso es el que nos define, no el último, el próximo. Aprendí a levantarme ante la adversidad, una y otra vez. Pero aún más importante es volver a empezar después de alcanzar un sueño. Dicen que soy una leyenda, que soy historia viva. Yo no me detengo en mi pasado. Soy Luis Suárez y estoy hecho de futuro.